Un total de cinco empresas y dos consorcios presentaron sus ofertas para adjudicarse la construcción del nuevo viaducto a desnivel en la rotonda de la bandera, que incluye un paso elevado frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Se trata de tres firmas extranjeras y dos nacionales, y de dos consorcios, conformado uno por dos empresas nacionales y el otro por una firma nacional junto a una extranjera. Actualmente la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos avanza en el proceso de evaluación de las ofertas y se espera que la obra quede adjudicada en el mes de septiembre si no se presentan apelaciones al proceso de selección. La ejecución de esta obra ayudará a descongestionar el tránsito vehicular en el sector este de la capital sobre la circunvalación, junto al paso a desnivel que se construyen las garantías sociales y las obras que se estiman iniciar el próximo año en la intersección semaforizada de Guadalupe. El paso a desnivel a seis carriles que se construirán en la rotonda de la bandera, contempla una intervención total de 900 metros, incluyendo un paso elevado frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica de 320 metros. Tendrá también bahías para autobuses, aceras, así como la construcción de una alcantarilla con mayor capacidad en la quebrada Los Negritos. En esta obra se invertirán recursos provenientes del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El monto exacto de este paso a desnivel se podrá conocer una vez adjudicados los trabajos. Además de estas obras, en la rotonda de la bandera, el MOB avanza en la construcción del paso a desnivel en la rotonda de garantías sociales, que estaría listo para el mes de enero del próximo año. A mediados del mes de julio, la Contraloría también dio el visto bueno para que inicie los trabajos en el cruce de Walmart en Guadalupe, donde se hará un paso a desnivel a cargo de la empresa Puentes y Calzadas por un monto de 19 millones de dólares.